Hola, soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en el Museo Mitzoniano de Historia Natural, en Washington, D.C. Y, bueno, mientras ves estas imágenes, me voy a trasladar a la zona en que muestran el comienzo de las eras, con la edad de hielo, y el principio de la vida muestran los primeros fósiles hallados, tenemos representaciones también de los mismos. Acá tenemos muchos fósiles que simplemente quedaron sus formas plasmadas en el lodo, que posteriormente se fosilizó y dejó la marca de cómo eran. Y empiezan a mostrar, esto es un gran museo en que muestran, acá está el Mesozoico, la Era Mesozoica, más allá están los dinosaurios, la Cenozoica, más allá. Y básicamente lo que va mostrando este museo en su recorrido es la adaptación al medio y la evolución de las especies para convertirse en lo que finalmente hoy fueron. Si bien hay algunas especies que han desaparecido por causas naturales, pero que no tienen que ver con cuán competentes eran, como el caso de los dinosaurios, y otras especies que han dejado de existir simplemente porque hubo una devastación o porque el ser humano las extinguió por la caza y la pesca indiscriminada, acá estamos llegando a la parte de los dinosaurios. Lo que se ve en la mayoría de los casos es que las especies que supieron adaptarse han sobrevivido, han podido tener descendencia y que esa descendencia haya prosperado a pesar de los cambios climáticos y los cambios que puede haber habido de todo tipo que afectaron su estilo de vida, su alimentación y demás. Lo mismo ocurre con las empresas. Y acá está la reflexión que te quiero dar mientras te muestro estas imágenes que son realmente fabulosas, es que las empresas y las personas que forman parte de las empresas deben evolucionar, porque si no, tienen a la extinción. Entonces, y finalizando este video, tú como empresario y como persona debes evolucionar y debes hacer que tu empresa evolucione para lograr prosperar y lograr permanecer en el tiempo, conseguir el liderazgo. Eso es muy importante, que siempre lo tengas en cuenta, siempre debes levantarte pensando en cómo voy a ser mejor hoy, cómo mi empresa va a ser mejor que ayer, cuáles son los objetivos intermedios, cuáles son los objetivos a largo plazo y asegurarte de efectuar las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. Para eso tienes que tener un plan de acción, un plan de negocio y chequear la correcta implementación y el logro de los objetivos para poder, como te decía, evolucionar, ser cada día mejor y de esa manera asegurar la continuidad de la empresa tanto cuando tú estés en ella como en el futuro, cuando tú no estés, tanto porque no puedas trabajar o hayas decidido dejar de trabajar o dejar de pertenecer a la empresa. Así que, siempre pensando en tu bienestar, se despide desde el Museo Mitzoniano de Washington D.C., desde el Museo de Historia Natural Santiago Botas. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com www.gestionempresarialrentable.com